Antes de continuar con el tutorial, te invito a suscribirte al canal apretando el botón rojo y luego hacé clic en la campanita para que seas notificada cada vez que publico un nuevo video tutorial. En el día de hoy vamos a realizar este saquito o cardigan para mujer en talle M, guido a dos agujas y este es un tutorial que ya lo habíamos anunciado anteriormente en el video de este tapadito y también les quería comentar que ya tenemos la progresión de talles para este tapadito para que ustedes lo puedan hacer en más talles. Hace mucho tiempo que quería realizar este modelo de canesú con hojitas para mujer lo pensé hace mucho tiempo cuando realicé este otro tutorial que les muestro ahora es un saquito tejido para niñas y para mujer se trabaja también igual que este desde el cuello realizando un canesú cuadrado si ustedes quieren hacer este saquito debajo del video vamos a estar dejando el link correspondiente también les quería contar que estamos realizando este mismo modelo para bebés tenemos este saquito de color verde que también en el canesú tenemos las hojitas y lo hicimos con este punto fantasía y aquí tengo otro modelito también van a ver que también está el canesú con hojitas y realizamos otro punto fantasía bueno si ustedes quieren realizar cualquiera de estos tutoriales si ya está publicado van a encontrar el link correspondiente debajo de este video ahora les voy a contar cómo vamos a trabajar este cardigan vamos a empezar por el cuello haciendo filas del punto elástico simple después vamos a trabajar el canesú donde vamos a hacer las hojitas les voy a mostrar un poquito más a la cámara para que ustedes puedan ver además de las hojitas en el canesú vamos a realizar filas de punto jersey y también esta fila de punto santa clara con este punto que tiene mucho volumen que sería el punto popcorn como se conoce en inglés van a ver que queda muy bonito también si no quieren que tenga tanto volumen pueden obviar este punto y no hacerlo directamente dejarlo todo con punto santa clara después que terminamos de hacer el canesú vamos a dividir nuestro tejido vamos a separar el cuerpo de las mangas y vamos a continuar con el cuerpo en el cuerpo vamos a hacer este punto fantasía que es muy bonito y que a mí me gustó un montón les muestro un poquito más a la cámara para que ustedes puedan ver este punto que es fácil de tejer y queda muy bonito después de hacer el cuerpo hacemos el borde con el punto elástico simple una vez que terminamos de hacer el cuerpo vamos a pasar a realizar la manga y aquí para que no tengamos tanta dificultad lo vamos a hacer todo en punto jersey porque es más fácil para disminuir y además cuando hagamos la progresión de talles lo podamos hacer para todos los talles cuando trabajamos con puntos fantasías a veces es difícil conseguir este motivo para todos los talles bueno y por último vamos a coser los botones y después vamos a abrir los ojales para ello ya tengo un vídeo específico de cómo abrir los ojales así que debajo del vídeo vamos a estar dejando el link correspondiente y también les comento que hay muchas personas que no les gusta abrir los ojales entonces debajo del vídeo les voy a dejar un vídeo de cómo podemos tejer los ojales a medida que vayamos realizando el tejido así ustedes pueden ir viendo ambos vídeos este vídeo y cómo hacer los ojales para que ustedes lo puedan incorporar en este tejido en el tutorial le vamos a explicar el talle M pero si vos querés trabajar este saquito en otros talles dejame un comentario para que después estés realizando la progresión de talles también te quería contar que las agujas que vamos a utilizar para trabajar este saquito van a ser agujas circulares porque en la parte del canesú la cantidad de puntos va a ser muy grande entonces si utilizamos agujas rectas no entrarían pero si estamos trabajando talles muy chiquitos como para niños entonces la cantidad de puntos es menor y podríamos usar las agujas rectas yo creo que hasta el talle 4 años o tal vez 6 años podríamos tejerlo con las agujas rectas y ahora nos vamos a ir al listado de materiales y después a su ejecución vamos a comenzar primero tejiendo el cuello para ello vamos a montar 80 puntos en este caso voy a hacer una muestra pequeña para grabar mejor el video una vez que tengamos los 80 puntos empezamos con la primera fila voy a empezar primero trabajando 6 puntos derechos tejo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos derechos estos 6 puntos van a corresponder al borde y ahora vamos a trabajar el punto elástico simple vamos a tejer 1 punto revés y 1 punto derecho de nuevo trabajo 1 punto revés 1 punto derecho esa es la secuencia del punto elástico simple de nuevo 1 punto revés 1 punto derecho de nuevo trabajo 1 punto revés 1 punto derecho y de esta forma vamos a seguir trabajando el punto elástico simple y vamos a tejer hasta que me queden en la aguja izquierda 6 puntos que van a corresponder al otro borde estamos llegando al final de la fila van a ver que me quedan 6 puntos en la aguja izquierda y estos puntos corresponden al borde y el último punto que trabajé es un punto derecho y aquí vamos a hacer una aclaración porque de acuerdo a la cantidad de puntos que hayamos montado en este lugar el último punto puede ser un punto derecho si el número es par y si es impar va a ser un punto al revés esta aclaración lo hago porque después vamos a hacer la progresión de talles y van a haber talles en los cuales la cantidad de puntos sea un número impar bueno, vamos a continuar, voy a trabajar para hacer el borde voy a hacer 5 puntos derechos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos derechos y el último punto que es el extremo yo siempre lo trabajo al revés entonces lo tejo al revés si ustedes lo trabajan al derecho lo pueden tejer al derecho bueno, de esta forma hicimos la fila número 1 ahora damos vuelta el tejido vamos a hacer la fila 2 y a partir de esta fila el primer punto de la aguja siempre lo vamos a pasar sin tejer entonces, el primer punto lo paso a la otra aguja y lo paso sin tejer directamente, así y ahora voy a trabajar 5 puntos derechos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos derechos estos puntos van a corresponder al borde y ahora vamos a trabajar el punto elástico simple y en esta fila lo que tenemos que hacer es seguir la secuencia de la fila anterior me voy a fijar mi primer punto y si está trabajado al revés lo tejo al revés y si está tejido al derecho lo tejo al derecho entonces, mi primer punto está al revés entonces voy a empezar haciendo un punto al revés después un punto al derecho un punto al revés un punto al derecho un punto al revés un punto al derecho y así voy a ir trabajando esta fila hasta que me queden 6 puntos en la aguja izquierda cuando terminemos vamos a volver nuevamente estamos llegando al final de la fila y van a ver que me quedan 6 puntos estos puntos corresponden al borde así que voy a trabajar 5 puntos derechos 1, 2, 3, 4, 5 5 puntos derechos y el último punto que es el extremo lo voy a tejer al revés de esta forma hicimos la fila 2 y a partir de aquí lo que tenemos que hacer es repetir tal cual tejimos la fila 2 voy a trabajar la fila 3 para mostrarles la repetición de la fila 2 acuérdense que pasamos el primer punto sin tejer y ahora trabajo 5 puntos derechos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos derechos estos puntos corresponden al borde y ahora acuérdense que para hacer el punto elástico simple lo único que tengo que hacer es seguir la secuencia de la fila anterior me voy a fijar van a ver que el primer punto está tejido al revés entonces lo tejo al revés trabajo 1 punto al revés después 1 punto al derecho 1 punto al revés 1 punto al derecho 1 punto al revés 1 punto al derecho 1 punto al revés 1 punto al derecho y así sigo trabajando hasta que me queden en la aguja izquierda 6 puntos que corresponden al borde estamos llegando al final van a ver que me quedan 6 puntos que corresponden al borde ahora voy a trabajar 5 puntos derechos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos derechos y el último punto que es el extremo lo trabajo al revés y de esta forma hicimos la tercera fila y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas tal cual hicimos la fila 2 y la fila 3 y vamos a tejer hasta tener un total de 8 filas o más de acuerdo al gusto de cada uno una vez que terminamos de trabajar las 8 filas ahora vamos a trabajar el canesú redondo donde vamos a hacer estas hojitas y aquí quiero realizar una aclaración porque posteriormente vamos a estar haciendo la progresión de talles y cuando yo realice la progresión de talles seguramente estaré cambiando aquí en esta parte la cantidad de hojitas para cada talle y también tal vez esté modificando el tamaño de la hojita la explicación viene con respecto al tamaño de la hojita quiero que vean esta hojita van a ver que para hacer esta hojita de acuerdo a la cantidad de filas con aumentos esta hojita puede ser más grande o más chiquitita para hacer esta hojita hice 5 filas con aumentos para darme cuenta cuántas filas con aumentos hice es muy sencillo porque voy contando estos agujeritos que tengo aquí y van a ver que tengo 5 1, 2, 3, 4 y 5 agujeritos eso significa que hice 5 filas con aumentos seguramente que para otros talles en vez de hacer 5 filas con aumentos haré con 4 filas con aumentos o tal vez con 3 filas con aumentos eso va a depender mucho de la cantidad de puntos que yo esté necesitando para cada talle y yo quería realizar esta aclaración porque seguramente cuando realicemos la progresión de talles vayamos modificando ya sea la cantidad de las hojitas o el tamaño de la hojita una vez aclarado todo esto ahora vamos a empezar con la primera fila del canesú redondo comenzamos primero haciendo el borde paso el primer punto sin tejer y ahora voy a trabajar 5 puntos derechos 1, 2, 3, 4 y 5 estos puntos corresponden al borde ahora vamos a trabajar la secuencia de la fila 1 voy a comenzar trabajando primero 2 puntos derechos 1, 2 ahora hago 1 lazada 1 punto derecho 1 lazada y ahora trabajo 2 puntos derechos 1, 2 y ahora tejo 2 puntos revés 1 y 2 de esta forma hicimos una secuencia vamos a volver a repetir trabajo primero 2 puntos derechos 1, 2 1 lazada 1 punto derecho 1 lazada 1 punto derecho 2 puntos derechos 1, 2 y ahora trabajo 2 puntos revés 1 y 2 y ahora trabajo 2 puntos revés 1 y 3 y luegootamos una secuencia voy a repetir una vez más vamos a trabajar 2 puntos derecho 1,2 1 finding 1,2 1 Pourquoi? y ahora 2 puntos derechos 1 1 y 2 de esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a trabajar hasta realizar la última secuencia completa estamos llegando al final de la fila terminamos de hacer la última secuencia completa y en la aguja izquierda me quedan 6 puntos que corresponden al borde y 5 puntos del punto fantasía ahora en esta parte vamos a trabajar una secuencia incompleta voy a comenzar haciendo 2 puntos derechos 1, 2 ahora 1 lazada 1 punto derecho 1 lazada 2 puntos derechos 1 y 2 terminamos de hacer el punto fantasía y ahora trabajamos el borde tejemos 5 puntos derechos y el último punto que es el extremo lo trabajamos al revés de esta forma hicimos la fila número 1 ahora vamos a dar vuelta el tejido vamos a trabajar la fila 2 que es muy fácil y vamos a empezar haciendo el borde pasamos el primer punto sin tejer y ahora trabajamos 5 puntos derechos 1 2 3 4 y 5 y en esta fila 2 vamos a trabajar todos los puntos al revés las lazadas también se trabajan al revés vamos a comenzar entonces tejo todos los puntos al revés tengo una lazada, lo trabajo al revés de nuevo tengo otra lazada, lo tejo al revés y así voy a ir trabajando todos los puntos al revés hasta llegar al borde estamos llegando al final de la fila terminamos de trabajar todos los puntos al revés y me quedan 6 puntos que corresponden al borde voy a tejer 5 puntos derechos 1 2 3 4 y 5 y el último punto que es el extremo lo trabajamos al revés de esta forma hicimos la fila número 2 ahora vamos a trabajar la fila 3 y la fila 3 se teje de forma similar a la fila número 1 en este caso lo único que va a pasar es que van a ir cambiando las cantidades porque nosotros en la fila 1 empezamos a hacer estas lazadas y estas lazadas son aumentos bueno, vamos a empezar primero hacemos el borde pasamos el primer punto sin tejer y ahora tejo 5 puntos derechos tejí los 5 puntos derechos y estos puntos corresponden al borde y ahora vamos a empezar con la secuencia de esta fila en este caso vamos a trabajar primero 3 puntos derechos 1 2 y 3 ahora tejo una lazada un punto derecho una lazada y ahora hago 3 puntos derechos 1 2 y 3 y ahora tejo 2 puntos revés 1 y 2 hicimos una secuencia volvemos a repetir trabajamos 3 puntos derechos 1 2 y 3 ahora tejo una lazada un punto derecho una lazada y 3 puntos derechos y 3 puntos derechos 2 y 3 y ahora hacemos 2 puntos revés 1 y 2 hicimos otra secuencia voy a repetir una vez más trabajamos 3 puntos derechos 1 2 y 3 ahora hago una lazada un punto derecho una lazada y 3 puntos revés 1 2 y 3 y ahora tejo 2 puntos revés 1 y 2 de esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a trabajar hasta realizar la última secuencia completa terminamos de trabajar la última secuencia completa y en la aguja me van a quedar 6 puntos que corresponden al borde y 7 puntos del punto fantasía en esta parte vamos a trabajar ahora una secuencia incompleta trabajamos primero 3 puntos derechos 1 2 3 una lazada un punto derecho una lazada y 3 puntos derechos 1 2 y 3 terminamos de trabajar el punto fantasía ahora hacemos el borde voy a tejer 5 puntos derechos 1 2 3 4 y 5 y el último punto que es el extremo lo trabajamos al revés de esta forma terminamos de hacer la fila número 3 ahora voy a dar vuelta el tejido vamos a tejer la fila 4 y la fila 4 se teje tal cual tejimos la fila 2 vamos a pasar el primer punto sin tejer y ahora trabajo 5 puntos derechos 1 2 3 4 y 5 puntos derechos estos puntos corresponden al borde y ahora vamos a trabajar todos los puntos al revés recordando que también las lazadas se tejen al revés entonces trabajamos todos los puntos al revés aquí tengo una lazada se teje al revés este punto al revés de nuevo la lazada se teje al revés y así vamos a ir tejiendo hasta llegar al borde cuando terminemos vamos a volver nuevamente terminamos de trabajar todos los puntos al revés y en la aguja izquierda me quedan 6 puntos que corresponden al borde vamos a trabajar entonces 5 puntos derechos 1 2 3 4 y 5 y el último punto que es el extremo lo trabajamos al revés de esta forma terminamos de hacer la fila número 4 ahora vamos a trabajar la fila número 5 la fila 5 también se teje de forma similar a la fila número 1 y a la 3 vamos a pasar el primer punto sin tejer y ahora tejo 5 puntos derechos y estos puntos corresponden al borde y ahora sí vamos a empezar con la secuencia de esta fila vamos a comenzar primero haciendo 4 puntos derechos 1 2 3 y 4 puntos derechos ahora trabajo una lazada un punto derecho una lazada y vuelvo a trabajar 4 puntos derechos 1 2 3 y 4 puntos derechos y ahora trabajo un punto revés 1 y 2 de esta forma hicimos una secuencia y van a ver que ya se puede notar la hojita y en esta parte van a ver que ya también se nota las filas con los aumentos van a ver que siempre hay un punto guía que es un punto derecho y al costado siempre vamos trabajando las lazadas bueno vamos a volver a trabajar otra secuencia hacemos 4 puntos derechos 1 2 3 y 4 ahora trabajo una lazada un punto derecho una lazada y 4 puntos derechos 1 1 2 3 y 4 puntos derechos ahora tejo 2 puntos revés 1 y 2 hicimos otra secuencia voy a repetir una vez más trabajamos 4 puntos derechos 1 2 3 y 4 ahora tejo una lazada un punto derecho una lazada y 4 puntos derechos 1 2 3 y 4 puntos derechos y ahora trabajo 2 puntos revés 1 y 2 y aquí también para que vayan viendo van a ver que siempre los 2 puntos revés siempre caen sobre los 2 puntos revés de las filas anteriores bueno de esta forma hicimos una secuencia más y así vamos a trabajar hasta realizar la última secuencia completa terminamos de trabajar la última secuencia completa y en la aguja izquierda me quedan 6 puntos del borde y me van a quedar 9 puntos del punto fantasía en esta parte trabajamos una secuencia incompleta empezamos haciendo 4 puntos derechos 1 2 3 y 4 ahora trabajo una lazada un punto derecho una lazada y 4 puntos derechos 1 2 3 y 4 estos puntos corresponden al punto fantasía y ahora trabajamos el borde voy a tejer 5 puntos derechos 2 3 4 y 5 y el último punto que es el extremo lo trabajo al revés bueno de esta forma hicimos la fila número 5 y ahora vamos a trabajar la fila 6 y para la fila 6 vamos a dejar indicaciones porque la fila 6 se trabaja tal cual hicimos la fila 2 y la fila 4 cuando terminemos de hacer la fila 6 vamos a volver nuevamente terminamos de trabajar la fila 6 y a continuación voy a dejar un cuadrito con las demás filas vamos a tejer solitos hasta la fila 10 y aquí tengan en cuenta que las filas pares como la 2 la 4 la 6 la 8 y la 10 se tejen de la misma forma entonces en esas filas no van a tener complicaciones en cambio las filas 7 y las filas 9 se tejen de forma similar pero van cambiando las cantidades ahora para que ustedes tengan una referencia el escrito va a decir lo siguiente por ejemplo fila 7 tejer borde cuando yo digo tejer borde significa que trabajamos el borde tal cual lo hicimos en las filas anteriores después va a estar entre paréntesis la secuencia y la secuencia de la fila 7 es muy fácil va a ser 5 puntos derecho una lazada un punto derecho una lazada 5 puntos derecho y 2 puntos revés esa va a ser la secuencia y van a ver que siempre está entre paréntesis y cuando está entre paréntesis significa que ustedes eso van a ir repitiendo por toda la fila cuando terminen de trabajar la última secuencia después van a ver que siempre les queda puntos bueno después de eso que yo pongo lo que está entre paréntesis voy a poner lo que se va a trabajar en esta parte que va a ser la secuencia incompleta y que van a ser 5 puntos derecho una lazada un punto derecho una lazada y 5 puntos derecho y después voy a poner y trabajar el borde y el borde se teje de la misma forma que lo veníamos trabajando en las filas anteriores bueno de esa forma va a ser el escrito de las filas así que a continuación les dejo el cuadrito cuando terminemos de trabajar la fila 10 vamos a volver nuevamente para ver la segunda parte de este tutorial busca en la cajita de descripción el link correspondiente y también podés encontrar la segunda parte en la sección de videos de mi canal de mi canal para ver las filas y y y y